Nacho Montenegro, saludado por Federico Puntelli, principal director del PSR de Sudamérica. Bueno, una pole intensa, con récord y todo de la pista para la categoría. Sí, contento, contento de estar en una nueva pole position en la segunda consecutiva. Más allá de los kilos, la verdad que nos cayó bien estar acá de manera competitiva. Así que contento, contento porque se nos da pole position y con lo difícil que he estado. Bueno, y con este viento sobre todo. No, no, más allá del viento lo apretado que estuvo, estamos todos cerrados en una décima. Es increíble igual el potencial que están teniendo todos los autos, lo parejo que está todo. Eso habla del nivel de la categoría, del VOP que tienen todos los autos. Pero bueno, estamos contentos por la diferencia que hicimos. ¿Son puntos importantes para ampliar brevemente la diferencia en el campeonato con tres? Sí, sí, sin duda que sí. Tengo que ver la diferencia en total, cómo quedó él y cómo quedaron el resto de mis perseguidores del campeonato. Pero bueno, recién arranca el fin de semana. ¿Mañana qué planteos? No, a ver, hacer una buena carrera competitiva, la carrera uno, largar bien sobre todo. Y ahí tratar de escaparse, seguir a que también me siga lo más cerca posible y bueno, cuidar el auto. Gracias por la atención. Gracias a vos. Muchas gracias.